Bien, ahora vamos a proceder a maquetar la tesis con los elementos que habíamos compuesto en la parte anterior. Ya tenemos todos nuestros elementos, tenemos el texto, tenemos las fotos, tenemos las tablas y tenemos los gráficos. Por tanto, empezamos con el InDesign. En el InDesign hay que entender tres cosas básicas, insisto en lo de las horas de entrenamiento. Hay que entender tres elementos básicos, que son las páginas maestras, las hojas de estilo y las cajas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar creando un nuevo documento. Para no hacerlo cuatro, lo vamos a hacer de 19 por 27. ¿Vale? Hacer vertical. Facing Pages significa que son a doble cara. Por lo tanto, la izquierda y derecha pasa a ser interior y exterior. ¿De acuerdo? Si lo hiciéramos a una sola cara, pues tendríamos izquierda y derecha. Pero como lo hacemos a doble cara, tenemos interior y exterior. Yo le voy a poner tres centímetros de margen en todos lados, menos en el exterior. ¿Vale? Ahora veréis por qué. Aquí está el sangrado. Como os conté en otra parte de la web, si quisiéramos hacer una tesis con elementos a sangre, aquí es donde tenemos que elegir cuánta sangre deseamos. Al menos 5 milímetros. Este lo voy a poner a cero porque vamos a hacer un diseño a caja. Se llama, técnicamente se llama caja y por tanto no necesitamos sangrar. Bien, creamos nuestra página, ya la tenemos y nos vamos aquí, lo voy a cerrar y lo voy a decir donde está. En el menú Pages, F12, Páginas, las tenemos. Aquí están nuestras páginas maestras. Esta siempre es una página que no tiene diseño y estas son las páginas maestras. Entonces, cogemos nuestra página maestra y le vamos a empezar con la otra parte importante del diseño. Son las cajas. Las cajas de texto se crean con la herramienta de texto y las cajas gráficas se creerán con la caja gráfica. Entonces, vamos a hacer una caja de texto porque le vamos a crear una cabecera a nuestras páginas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí le vamos a crear una cabecera, lo vamos a ampliar. Vamos a ampliar mucho. Vamos a hacerle un poquito más grande la cabecera. Se puede hacer exactamente del tamaño que queramos. Aquí le estamos diciendo que es la de una altura de 10, vamos a decirle exactamente de un centímetro, 10 milímetros. El InDesign, siempre todo se puede hacer con las medidas, las tenéis aquí, para trabajar con precisión micrométrica. Es espectacular. Entonces, vamos a poner un texto. En este caso, vamos a hacer las páginas maestras de la introducción. Ponemos introducción. Nos falta el acento. Introducción. Bien. Ya tenemos nuestra introducción. Y ahora le vamos a decir que nos haga una línea que atraviese desde aquí hasta aquí. Entonces, eso lo tenemos en los elementos de... A ver, ¿dónde lo tengo? Lo he perdido. Está aquí. El Paragraph Rules. El arreglar de párrafo. Entonces, le tengo en Preview. Le decimos que la de debajo nos la ponga. ¿Veis? Ya nos ha puesto una línea por debajo. Le podemos decir que no la separe un poquito. ¿Vale? En este caso le digo que me la separe un milímetro del texto. Lo podemos decir que no la separe más, lógicamente. Bueno, con un milímetro... Un milímetro. Dejamos el milímetro. Le podemos decir cómo queremos que sea la línea. Le podemos elegir el color. Que está aquí. Lo hacemos rojo. En fin. Como queramos. Y ya tenemos nuestra página maestra izquierda medio hecha. Aquí pone introducción y vamos a la línea. Ahora tenemos que hacer la izquierda. Perdón, la derecha. Entonces lo que hacemos es coger el mismo elemento y copiarlo. Para ello hay una combinación de teclas que es la alternativa en los PCs. La opción en los Macintosh. Y la copiamos. Lo mismo lo que ocurre es que aquí en este caso lo de la introducción tiene que ir en el exterior. Con lo cual, con que cambiar la justificación, ya tenemos nuestra primera página maestra. Voy a cerrar esto. Lo pongo aquí. Ya la tenemos. Ya tenemos puesto nuestra cabecera. Ahora vamos a poner. Creo que aquí la luz lo tengo que poner. La pantalla del portátil, si no da reflejo. Es que no lo veo. Bien, vamos a poner el pie de página. Lo voy a aumentar también. Y vamos a hacer un pie de página. Con una caja de texto. Que partimos también de por aquí aproximadamente. Para hacerla de su tamaño. Vamos a hacer precisamente de exactamente lo mismo. De arriba 10 milímetros. Vale. Le vamos a poner aquí. Le vamos a insertar. En type insert special character markers current page number. Vale. Entonces ya lo tenemos. Pero lo tenemos pegado a la caja de donde va a ir el resto del texto y los elementos. La caja de diseño. Entonces para eso hay una tecla que es control B. Que nos permite alinear el texto a nuestra caja. En este caso lo vamos. Perdón. Vamos a decir que al fondo. Con lo cual nos lo pone aquí. ¿De acuerdo? Por tanto, ya tenemos nuestra página izquierda completamente terminada. Introducción. Página A. Y ahora lo que hacemos es lo mismo. Lo mismo de antes. Copiamos esta caja. Con una combinación de teclas con el alter. Nos la traemos aquí. La seleccionamos. Y le decimos que nos la alinea a la izquierda. ¿Vale? Bien. Ya hemos creado nuestra página de introducción. Ahora nos vamos a las páginas. Seleccionamos la página. Y le decimos que creamos una nueva página máster. Esta nueva página máster que es la página B. La vamos a llamar, por ejemplo, esta es la introducción, pues materiales y métodos. Que en ciencia es lo que se utiliza en la segunda parte que viene a continuación. Pues materiales. Le podéis poner un nombre arbitrario. Es algo que os identifique. Ponemos aquí. Partimos otra vez de cero. Ya no me voy a entretener. Voy a hacer una cosa así muy burda. Que ponga materiales. Materiales. Y la copiamos al otro lado. Vamos a ampliarlo porque si no no me deja trabajar con precisión. Al final hay que hacer las cosas o bien o de cualquier manera. Los 10 milímetros de rigor. Uy va. He puesto 100. 10 milímetros de rigor. La ponemos en su sitio. Encajada. Y ahora aquí a la derecha. La ajustamos a la caja. Ahora la copiamos sobre la otra página. Hay las cosas del directo. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Porque si no no me deja copiarlo. Seleccionamos la caja. Copiamos. La ponemos en su sitio. La ponemos más pequeñita. Vale. Seleccionamos el texto. Y lo ponemos a la derecha. Bien. Ya la tenemos. Tenemos nuestra maqueta de introducción. Y nuestra maqueta de materiales. ¿Vale? Bien. Páginas maestras. Podéis hacer tantas como necesitéis. En las distintas partes. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos vamos a nuestra primera página de nuestro documento. Aquí pone introducción. Porque tiene la maqueta. Es del tipo A. La página maestra es del tipo A. Si yo le dijera que la quiero del tipo B. A partir de ese momento. Perdón. La quiero del tipo B. Que lo hago arrastrando la maqueta aquí. Esta página ahora ya no me pone introducción. Sino que me pone materiales. ¿Veis el cambio? Como estamos trabajando con la maqueta B. Pone materiales. Si estuviéramos trabajando con la maqueta A. Pondría introducción. Y llevaría una rayita. Esto. Como estáis viendo. Se puede hacer a posteriori. Esto quiere decir que si tenéis bien definidos los elementos. Cuando a posteriori tengáis que cambiar todo un párrafo. Porque habéis decidido cambiar en ver introducción. Quieres poner el título en la tesis. La cría del cocodrilo verde en Tanzania. Bien. O cambié la introducción en la maqueta. Si nos vamos a la maqueta. En la cara de la. Vamos a abrir la maqueta. Aquí le cambiamos lo de la cría del cocodrilo. Uy perdón. Le damos a la maqueta. Ya la tenemos. Y si nos vamos a la maqueta. Ya aquí la página ya nos ha cambiado. Esto es muy importante. Y en todo momento voy a insistir en ello. ¿De acuerdo? Tanto en esto como en los estilos. Todos los. Cada vez que algo se define. Se define con características intrínsecas. Que son modificables a posteriori. Cambiando los elementos base. Que componen. Dicho. En este caso. De dicha página. ¿Vale? Bien. Le voy a hacer. Deshacer. Lo vamos a dejar como estaba. Que esto de la cría del cocodrilo. Es poco serio. Bien. Estamos en la introducción. Perdón. Otra vez. Son las manías. Es que lo veo un poco mal. Bien. Entonces. A continuación. Vamos a colocar texto. Esto se hace aquí. Colocar. Comando D. Control D. En los PCs. En el escritorio. Yo tenía aquí mi carpeta de. U. Que me ha desaparecido. De la llamaba. Bueno. Me voy. A. El original. Que lo tengo aquí. En unison. Webs. La web. De. Las. Tesis doctorales. El vídeo. El InDesign. El texto. Texto del Quijote. Y lo colocamos. Lo colocamos el texto. Si le damos a la tecla mayúsculas. Veis. El icono. No os lo puedo señalar. Pero bueno. Moviéndolo. Veis que hay. Como unos. Parrafeitos. O sea. Como unos. Unos puntos. Que definen un párrafo. Si le aprieto a la tecla mayúscula. Me sale una. Una flecha. Eso significa. Que me lo voy a insertar. Y va a añadir tantas páginas. Como sean necesarias. Para colocar todo el texto. ¿Vale? Esto está tomado de la Wikipedia. De ahí que tenga esos colorines. ¿Vale? Ya me ha puesto cuatro páginas. Aquí las tenemos. Nuestras cuatro páginas. En todas lleva lo de introducción. Porque es la maqueta. Pero. Insisto. Si a una de estas. Por ejemplo. Ya queremos que sea. En la parte de materiales y método. Lo cambiamos. Y ya nos pone materiales. Bien. Nos vamos a la maqueta. Lo primero. Es. Aquí tenemos un titular. ¿Vale? Esto de editar. Ya no. Esto lo voy a borrar todo. Lo necesitamos. Aquí tenemos un titular. Este titular lo vamos a decir. Con los estilos de párrafo. Estos son muy importantes. Los tenéis aquí. Windows. Styles. Paragraph Styles. Estilos de párrafo. Estilos. ¿Vale? Muy importante. Todo definido en los estilos. Entonces. Lo primero de todo. Lo que vamos a definir. Es un. Un nuevo estilo. Esto lo llama normal. Lo vamos a hacer. Duplicate style. Y lo vamos a llamar. Un titular. Cabecera. Párrafo. Como queráis. Por ejemplo. Vamos a llamar párrafo. Vamos a ponerlo. Vamos a hacer. Como las chicas. Meticulosos. Párrafo. ¿Vale? Entonces aquí le vamos a decir. Que nos ponga una letra. Por ejemplo. Un área negra. Porque son los párrafos. Que nos la ponga de 14 puntos. Espaciado. A mí me gusta espaciar mucho. Las cosas. Vamos a decir. Que nos lo espacie 18 puntos. Esto es el espaciado. Aquí. Esto es muy importante. Aquí le podéis decir. Que la letra sea más estrecha. Esto lo contaré. Luego al final. De momento. Lo dejamos en que es muy importante. Y que lo vamos a definir al final. ¿Vale? Esto como son. En la cabecera. Vamos a decir. Que lo queremos. Centrado. En el alineamiento. Centrado. ¿Vale? No queremos. Aquí no. No tenemos definidos tabuladores. Porque es una cabecera. Pero ahora sí lo vamos a definir en los párrafos. En el párrafo normal. En el texto corrido y demás. Bien. Básicamente esto ya está. El párrafo lo tenemos aquí. Si le damos. No lo tiene. ¿Vale? Como veis. La línea. No me lo ha aplicado. Le doy. ¿Vale? Y ahora me lo acaba de aplicar. Entonces. 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 Gracias.